... Saludos cordiales, señoras y señores, en directo, cuando pasa un minuto de las 6 de la tarde, reciban todos nuestros oyentes un cordial saludo desde el hall del Auditorio de Terror, donde nos disponemos a celebrar una nueva edición del debate político, un espacio que hace tan solo tres meses comenzaba en esta radio municipal, para dar pluralidad a los diferentes partidos políticos y puedan expresar sus opiniones sobre los diferentes temas de actualidad y de interés de los vecinos y vecinas de esta Villa Mariana. Durante la próxima hora y cuarto, a través de esta sintonía, como les decimos, se reúnen los 6 partidos, las 6 formaciones políticas, con representación en nuestro consistorio municipal, y además, nuevamente, con un importante público, una importante asistencia de público que se ha desplazado hasta este hall, y por lo tanto, agradecemos a cada uno de los presentes el que nos acompañen en esta nueva edición del debate. Antes de comenzar, y como bien sabemos, durante esta semana ha salido una información referente a la radio municipal, y yo quiero aprovechar para, desde la posición que yo tengo como comunicador y persona responsable de la dinamización de este medio de comunicación público, que en estos tres meses que he estado al frente, he tenido la oportunidad y la posibilidad, además, porque se me ha brindado de hacer una emisora de radio plural en la que han podido participar todos los grupos políticos, sin ningún tipo de distinciones, sean del grupo de gobierno o no sean del grupo de gobierno, si ha habido alguna actividad que ese partido político ha querido difundir a través de nuestro medio de comunicación, que es un medio de comunicación público y que, por lo tanto, pertenece a los vecinos y vecinas de Terror, nosotros así lo hemos hecho. Por lo tanto, me gustaría matizar que el trabajo que nosotros desempeñamos lo hacemos desde la máxima libertad de expresión y, en torno a ella, vamos a seguir trabajando. Ahora sí, vamos a darle paso a los invitados que están con nosotros y agradecerles, por supuesto, que estén aquí. En representación del Partido Socialista está con nosotros Daylos Reyes. Buenas tardes, Daylos, bienvenido. Buenas tardes. Rayel, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. También damos la bienvenida al representante del Partido Popular, Juan Gregorio Trujillo. Bienvenido, Juan. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hay algún micrófono que creo que aún no se me escucha bien, pero que supongo que se me solucionará a lo largo de la emisión. Vamos con el representante de Nueva Canaria, Antonio Rodríguez. Bienvenido, Toni. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. También el representante de Coalición Canaria, Ricardo Santana. Gracias, Ricardo. Buenas tardes, gracias. Gracias a ti también. También en representación de Sí se puede, está con nosotros Francisco López, Paco López. Bienvenido, Paco. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Gracias a ti por estar con nosotros. Y en representación de Alternativa por Terror, Chicha González. Bienvenida, Chicha. Hola, bien hallado a todos. Gracias. Permíteme, Juan, háblame de nuevo porque fue tu micrófono el que me falló. Sí, buenas tardes. Ahora se te escucha perfecto y vamos a colocarnos un poquito por aquí así para que se te pueda escuchar lo mejor posible para que no tengamos ningún problema. Ahora sí, señoras y señores, damos comienzo a este debate. Les recordamos que una vez que comencemos el primer turno de palabra y haya podido hablar cada uno de los representantes, la temática del mismo es libre y será marcada por los protagonistas que hoy nos acompañan. Empezamos con Dailos en representación del Partido Socialista. En este primer turno, Dailos, ¿qué te gustaría destacar? En este primer turno me gustaría apelar a los compañeros de la mesa de que a pesar de que las circunstancias del municipio lo requieran, que este debate no se convierta en un pleno monográfico sobre la situación municipal, sino que también se hable, aprovechando el clima electoral existente, que se hable sobre políticas sociales, sobre políticas económicas, en fin, que soy consciente de que la situación municipal pesa mucho en la situación actual, pero que quizás también deberíamos que no se convierta en un monográfico, que se desvíe también hacia otras áreas. ¿Como cuáles? ¿Qué propones? Por ejemplo, propongo que expliquemos las propuestas que tienen los diferentes partidos con respecto a las elecciones de ahora, de apenas un mes, por ejemplo, o sobre políticas sociales, que qué políticas sociales propone cada uno para llevar, o políticas económicas. Lo dejo libre, pero que ya el debate se irá habiendo, pero que no se convierta en un monográfico. Bueno, pues tomamos nota sobre ese consejo o recomendación del Partido Socialista. Nos vamos con el representante del PP, Juan Trujillo. Juan, cuéntanos qué te gustaría decir a modo de presentación. Bueno, en primer lugar, decir que efectivamente nosotros también estamos abiertos a tratar cualquier tipo de tema. Pero bueno, con respecto a tu primera palabra, Israel, quisiera puntualizar lo siguiente, que nosotros nos hemos hecho esta semana eco de esa noticia, y voy a explicar el motivo. El pasado viernes, sobre las 10 de la mañana, me llama la consejera de vivienda del Cabildo Isola de Gran Canaria, diciéndome que le habían hecho una entrevista sobre las 9 de la mañana y que sobre las 11 y media saldría la antena, para que la escuchara. Y sobre esa hora, pues, nos percatamos de que dicha entrevista no saldría la antena. Preguntaba precisamente a uno de los responsables de comunicación, concretamente, Paratizia Rencibia, y nos dice que la señora alcaldesa pidió saber cuál era el contenido de esa entrevista y decidió no omitirla. Nosotros creemos que ya en el siglo XXI que estamos, la censura está penalizada, tanto en la Constitución como en el Código Civil. Y, por tanto, denunciamos este hecho de que se haya censurado una entrevista a la consejera de vivienda por expresar libremente la gestión que hace el Cabildo en el tema de vivienda, con el tema de las ayudas a las personas de escarzos recursos económicos, con ayudas a personas de movilidad reducida, y también, que fue el tema que me comentó ya que trató, el tema de los desahucios, el servicio que presta el Cabildo a todos los municipios de la isla a través de los desahucios. Entonces, lo que quiero dejar claro es que si el Partido Popular se hizo eco de este tema fue porque precisamente recibimos la, yo concretamente recibí la llamada de la consejera diciéndome que se iba a emitir la entrevista y que posteriormente no se emitió. Referente a eso, señor Trujillo, aunque entiendo que deberían ser otros quienes le respondan, no entremos en el debate, pero como confío en que es sano y creo que eso es positivo, voy a aprovechar, como conozco la información de primera mano, también exponer cuáles han sido los hechos tal cual lo hemos vivido en la radio municipal. Es cierto, la semana pasada recibimos una llamada del Cabildo, de la Consejería de Vivienda, para efectuar una entrevista a la consejera Ylenia Pulido. El mismo día que se nos llama para realizar la entrevista un servidor, quien le habla, marcamos el teléfono y en directo en el magazine intentamos hacer la entrevista. No se pudo realizar porque la señora Pulido estaba en esos momentos en otras cuestiones y no nos pudo atender. La entrevista se pactó para ser grabada, cuando se grabó y se realizó la escaleta de la entrevista, los contenidos que se han hablado y que lógicamente la alcaldesa, a ser la responsable de comunicación, tiene acceso y es comunicada, se le comunica todo lo que ocurre en la radio municipal. Es cierto que por falta de contenidos y de tiempo nos pidió que guardáramos la entrevista. Yo cometí un error, señor Trujillo, que se lo dije a usted en privado, que fue que no se me guardó la entrevista y por lo tanto no la pude rescatar para poder emitirla. A la señora Ilenia Pulido ya se le ha vuelto a llamar, se le ha hecho la entrevista en directo y de hecho el discurso de la señora Pulido en la primera entrevista ha sido exactamente igual en la segunda entrevista y no se le ha censurado absolutamente nada. Entiendo que usted, si interpreta que ha habido una manipulación de la libertad de expresión, lo denuncie porque está en su labor también de hacerlo, pero me gustaría que entendiera que en este caso un servidor no ha hecho ningún tipo de veto o he quitado una entrevista por una orden política, sino que no se pudo emitir en directo cuando ocurrió el momento de la llamada, se grabó para emitirla a posterior momento y cuando llegó el momento de emitirla pues no tenía la entrevista para poder emitirla. Dicho esto, seguimos con el turno de palabras y corresponde en estos momentos al representante de Nueva Canaria, Antonio Rodríguez. Vamos, Toni, contigo. En relación a lo que ha dicho el señor Trujillo, compañero del Grupo Gobierno, pues la demagogia en política, el populismo, hablar de política anti-desahucio, cuando ustedes han cerrado la oficina anti-desahucio, pionera en el municipio de Teró, me parece patético. Si hablamos de veto, pues le preguntaremos al representante de Intersindicado Canarias en Agua de Teró, que fue vetado en la radio municipal. Se llamó para vetar a un representante sindical de Agua de Teró. Entonces, yo creo que no fue, por supuesto, la alcaldía, ¿no? Nosotros apostamos desde Nueva Canaria de que llamamos al grupo de gobierno por el pluralismo, por abrir, este es el caso, comunicación la lleva a la alcaldesa Isabel Guerra y este es el claro ejemplo de pluralidad política. Creo que eso fue otra etapa. Algunos aquí hemos olvidado que hace un año cambió el gobierno municipal. Parece que algunos venían con ideas de cambiar la política, de cambiar las maneras y no sé qué le ha pasado al Partido Popular, que parece que se le está pegando algo de 24 años del Partido Socialista aquí en Teró, ¿no? Por alusiones, el señor Trujillo tendrá el siguiente turno de palabras, pero vamos a seguir ahora con Ricardo Santana de Coalición Canaria. Porque aún continuamos en el primer turno de palabras, recuerdo. Bueno, yo quiero decir al respecto de este hecho, que creo que ya Israel ha comentado qué fue lo que ocurrió. Obviamente eso le puede ocurrir a cualquier periodista, cualquier comentarista. Un error, lo puede tener cualquiera. El hecho grave es la denuncia que planteó bajo mi punto de vista de muy mala fe por parte del Partido Popular, alegando que era el tema de un veto, falta de pluralismo, etcétera, etcétera. Que quizás ahí ahora, con las explicaciones que usted ha dado, pues creo que deberían hacer un desmentido. Yo creo que en ningún momento aquí se le ha tapado la boca a nadie para expresar libremente lo que quiera y sienta. Respecto a la consejera de Vivienda, me parece muy bien que se le haya hecho una entrevista, me parece muy correcto. Pero lo grave de la situación es que 45 familias de terror se han quedado desamparadas por haberle cerrado la oficina antidesahucio. Esa es la realidad. Porque la realidad no es que la consejera explique todo lo que el cabildo tiene en materia de ayuda a través del tema de antidesahucio, sino que quiera un servicio, independientemente de que haya informes intécnicos o no haya informes técnicos favorables, sino un servicio que se le estaba prestando a los vecinos de terror. Y por negligencia del Partido Popular, pues hemos tenido que cerrar esa oficina que estaba haciendo un favor inmenso a esas 45 familias. Porque igual usted no puede tener ese problema, pero esas 45 familias se podrían quedar en la calle por no tener un asesoramiento jurídico que usted le ha negado cerrando esa oficina. Por lo tanto, creo que reiterar lo que dice nuestro compañero Israel, que un error lo puede tener cualquiera, pero que el fondo de la cuestión, sinceramente, es que ustedes deben hacer un desmentido y decir que aquí realmente hay pluralidad política, que cada uno puede expresar libremente lo que cree y entienda, y aquí no se le pone veto a nadie. Y creo que ustedes han salido de tono en ese tema. Le vamos a dar el turno de palabra, en este caso a Trujillo, para paralizar en este caso el turno de palabra de la primera ronda, porque si no, no vamos a poder quitar todo el enrollo que tenemos, y el señor Trujillo me está pidiendo la palabra. Hago yo otra matización, no tiene nada que ver el hecho de que yo no guardara la entrevista con que en un principio no se emitiese, es decir, no se emitió porque en directo cuando se le llama no nos atiende la llamada. Es decir, la entrevista si no se hubiese emitido en el momento que hubiese atendido, es decir, la señora Pulido nos hubiese atendido en directo en ese mismo momento se hubiese hecho la entrevista sin cuestionar preguntas ni ningún tipo de respuesta, lógicamente. Pero que la entrevista posterior que se hace es la que yo pierdo, ¿vale? Que es una segunda. Bueno, puntualizar dos cositas. Con respecto a lo que dice el compañero Tony, es que no ha sido el PP el que ha cerrado la oficina antidesocio de terror. El PP después de haber tenido una reunión con la directora gerente del consorcio de vivienda de Gran Canaria, Rita Betancur, ha decidido solicitar un informe jurídico para ver el estado de situación de nuestra oficina técnica. Y a raíz de ese informe jurídico se ha hecho llegar a la alcaldía y ha sido supuestamente la alcaldía la que le ha dicho a estas personas que estaban viniendo que no dejara de venir, porque yo en ningún momento he tenido contacto con esas personas. Ricardo parece que lo tiene más claro porque ha dicho, nos hemos visto, obligado. O sea, ya no nombra al Partido Popular. Le agradezco ese gesto. Lo que parece que no les entra por la cabeza, que no lo tienen claro, es que, o no tuvieron la oportunidad de oír la entrevista de la consejera Ylenia Pulido, es que el Cabildo presta exactamente igual o mejor servicio que la oficina que había anterior. Porque el Cabildo automáticamente, según llega una persona con un problema de desahucio, automáticamente le asigna un abogado. Y para ello tiene una partida de 60.000 euros anuales en un convenio firmado con el colegio de abogados. Automáticamente se pone en contacto con esa persona para intentarle solucionar su problema. Y después decirle a Ricardo que afortunadamente, afortunadamente los datos están sobre 3 o 4 como máximo casos de desahucio anuales en terror. De hecho, hace poco salió un dato del gobierno de Canarias, de toda Canarias, y hablaba de unos 100 desahucios en toda Canarias. O sea, ¿cómo va a haber 45 desahucios en terror? No podemos confundir que si es una oficina anti-desahucio es para desahucio. No es una oficina para hacer consulta de que si no puedo pagar el recibo del teléfono, el recibo de la luz o el recibo del agua, o no puedo pagar la contribución. Una oficina anti-desahucio es para resolver problemas de desahucio. Y afortunadamente para los vecinos de Terol, en Terol no hay sino 2, 3 o 4 casos al año. Porque a este ritmo, en los pocos meses que lleva funcionando la oficina técnica, perdón, la oficina anti-desahucio, si sigue el ritmo este de 45 expedientes abiertos, al cabo de 3 o 4 años, la mitad de Terol estaría en manos de los bancos. Y eso es un disparate. Y no, ¿verdad? Claro. Vamos ahora sí con el primer turno de palabra para el representante de Si se puede, Podemos, nuestro amigo Paco López. Vamos allá, Paco. Buenas tardes. No que sea un monográfico, se puede dividir el programa en varias facetas y yo creo que es fundamental siempre tocar la vida local, política local, porque también lo demandan los vecinos. Con respecto a lo que se está hablando, yo tengo que decir que de la noticia esta, el fin de semana yo no estaba aquí, estaba en el Sáhara. El lunes por la tarde tuve una reunión de Podemos, donde estaba la consejera de vivienda. El tema no se tocó por encima, pero el martes por la mañana sí me mandan un whatsapp desde Terol, informándome de la entrevista y me pongo en contacto. Me pongo en contacto con la consejera y la consejera me dice que sí, que la habían entrevistado el viernes por la mañana y nada, que ella no había visto la entrevista, no se había visto nada más. Ella me dice lo que habla y al día siguiente pues pregunto a ver por qué, le pregunté a Israel, Israel me dijo por qué había sido, hablé con la señora alcaldesa, hablé con sus secretarias y me contaron lo que había sido y ahí se quedó el tema. Incluso le sugerí a la señora alcaldesa que la deberían entrevistar de nuevo y así fue, y así fue. Es lo único que puedo decir lo que me dijo Israel y ahí se quedó y prácticamente lo que ella me mandó por whatsapp, que te lo comenté a ti, tú me dijiste exactamente dijo eso, pues exactamente dijo en la entrevista que se le realizó ayer. Con respecto a la oficina antidesahucio, nosotros venimos defendiendo una posición desde el principio de que se abre la oficina antidesahucio. Nosotros hemos defendido y defenderemos siempre que hay que dotar a los ayuntamientos, a todos los organismos públicos, en este caso los ayuntamientos de oficinas que traten el tema de los desahucios, pero oficinas que nos cuesten cero euros a la ciudadanía. No es el caso de la oficina de terror, el caso de la oficina de terror nos está costando dinero cuando ya hay una oficina única promocionada por el Cabildo Insular de Gran Canaria. ¿Por qué el ayuntamiento de terror tiene que pagar 18 mil euros? Aparte que nos engañaron, nos lo vendieron en un PAC, en un pleno municipal donde dijo que iba a ir a mesa de contratación, todavía estamos esperando la mesa de contratación y nos damos cuenta que esta gente ya está trabajando. Antes de que le cerraran la oficina, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? En un pleno, y los plenos están grabados, los plenos menos mal que están grabados. Ahí se nos dice que se iba a abrir una mesa de contratación donde podía participar quien quisiera y acceder a ese puesto de esa oficina. Esa oficina se le había dotado con 6 mil euros antes de, para el ejercicio del 2015, cuando se acaba el 2015, esa oficina se tiene que cerrar porque se acaba el presupuesto y se abre otro presupuesto de 18 mil euros que en un pleno, ese presupuesto va en un PAC con unas partidas sociales, el cual votamos a favor con una coletilla que estábamos en contra de que se contratara a dos personas para la oficina antidesahucio, ya que consideramos que tiene que ser gratuita y tiene que ser de coste cero a la ciudadanía de terror. Además, presentamos y dijimos públicamente que si queríamos que leíéramos un comunicado de la coordinadora PAC de Gran Canaria, donde nos informaba de las dos personas que iban a dirigir esta oficina, el historial que tenían de cobrarle a personas desahuciadas, que utilizaban las PAC como captación de clientes. Entonces, para nosotros eso es indignante y no es ético. Por lo tanto, no estamos en contra de que se abra una oficina antidesahucio, pero sí estamos en contra de que se contrate a gente con dinero público y encima a gente que intente cobrarle a personas que lo están pasando mal. Muchísimas gracias, Paco. Vamos con el último turno de palabra en esta primera ronda. Alternativa a Porteror, Chicha González. Bienvenida, Chicha, de nuevo. Hola, buenas tardes. Cuéntanos cuál es tu visión de todo lo que está ocurriendo. Bueno, parece ser que hay un tema monográfico que está suscitando, bueno, un pequeño debate, yo con este tema no voy a opinar mucho porque yo conozco lo que he escuchado a los compañeros. Es verdad que Paco dijo en el pleno que estaba de acuerdo siempre y cuando no costara nada. Y bueno, una serie de circunstancias que han llegado a abrirla y otra serie de circunstancias que he llevado a cerrarla. Y yo también, alternativa, apuesto porque no le cuesta un duro al ayuntamiento, ¿no? No es mi área, yo acato lo que dicen los compañeros, si hay mayoría, yo soy muy democrática, pero entiendo que ahora mismo, que está cerrada por una serie de circunstancias, los ciudadanos de Terol no están desfavorecidos en este tema. En Servicios Sociales hay dos abogados que pueden asesorar, aunque no sean especialistas en la materia, pueden asesorar y derivar al cabildo a donde corresponda, ¿no? Yo creo que por ahí es cuestión de ver cómo está el tema y ver cómo se soluciona y cuanto menos nos cueste a los ayuntamientos, porque hay otras entidades que ya lo están cubriendo ese servicio, pues nosotros apostamos por eso. Nada más, Chicha, nada más. No, y después lo que apuntaba el compañero del PSOE, ¿no? De los temas a tratar, bueno, a nivel nacional hay unas elecciones, nosotros como es lógico no nos vamos a presentar a nivel nacional, pero tenemos nuestra propia opinión, que si surge, pues ya lo hablamos y lo debatimos, las propuestas que ustedes propongamos, ¿no? Pues tras el primer turno de palabra, recuerden que abrimos la tertulia, ya nuestro debate, ya no hay turno, podemos interactuar, debatir y hablar, esto es la parte sana del planteamiento de este debate. Por lo tanto, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere continuar? El señor Trujillo nos pide la palabra. Adelante. Con respecto a los vecinos que posiblemente estén afectados de no poder hacer los pagos de agua, de luz, de lo que sea, que tienen para ellos las oficinas de servicios sociales para darle el asesoramiento que necesiten para resolver su problema. Por eso quería separar lo que eran los desahucios de otro tipo de problemas. Y esos otros tipos de problemas tienen el asesoramiento y el apoyo a través de servicios sociales. ¿Algo más? Vamos con otro turno. Nos pide el turno de palabra el representante de Nueva Canaria. En relación a lo que dijo el compañero Trujillo anteriormente, quería indicar que eran 45 procesos que están abiertos, no que habían habido 45 desahucios. Y en segundo lugar, fue un informe firmado de su puño y letra como concejal de vivienda aludiendo que había competencias impropias para cerrar la oficina antidesahucio. Y yo creo que usted está aquí representando al Partido Popular. Aquí parece que ahora aquí somos más de izquierda que nadie, ¿no? Usted representa al Partido Popular, ustedes son los campeones a nivel nacional del tema antidesahucio. Parece que ahora sacan la bandera aquí de la izquierda más radical, incluso más a la izquierda que podemos. A veces hay que saber dónde estamos y a qué representamos. Ricardo. Yo quisiera decir al señor Trujillo que se contradice con respecto a la oficina antidesahucio. Vamos a ver, yo me gustaría que me explicara la oficina antidesahucio acá en el barrio de Los Blancos y que está ocupada en unas dependencias que son del ayuntamiento. Explíqueme usted a mí entonces qué pinta ese grupo ahí, esa gente ahí defendiendo lo que estamos reivindicando y ahí, aquí, en este caso. Y decir también al compañero de Podemos que, bueno, que me parece muy bien que se cambie el sistema, que no le cueste ni un duro al ayuntamiento, pero todos los ayuntamientos tienen políticas distintas. En Aruca concretamente creo que una representante de Podemos, pues, pidió que se le pagara un sueldo para llevar a una oficina de esas características. O sea, vamos a ver, vamos a hacer un poco... Yo lo sé porque lo sé porque esa información la tengo yo. No sé si es verdad o mentira. Usted lo puede desmentir. Yo tengo esa información. Igual lo que le pasa, igual lo que dice el señor Trujillo, que esa oficina está en Los Blancos, está ocupada, son dependencias municipales y yo también, que de una explicación que pintan sus señores. Entonces ahí, si usted dice que no es necesario tener entero una oficina antidesahucio. Por lo tanto, usted mismo se está contradiciendo, señor Trujillo. Porque si aquí se cierra y luego allí se abre y luego se quita, entonces usted dígame qué explicación me da al respecto. Dailo, que era lo que iba a decir, nos ha pedido el turno de palabra, pero te voy a pedir un minutito, ¿vale? Porque por alusiones el señor Trujillo y también Paco tienen derecho al turno de réplica. Vamos a ver. La oficina antidesahucio que está en Los Blancos es una plataforma que se llama Plataforma Antidesahucio del Norte, que es una plataforma de afectados, en la cual el ayuntamiento, creo que con muy buen criterio, les ha cedido el local y porque no, teóricamente al ayuntamiento lo que le costará será el agua y la luz. Es una plataforma de afectados y tiene, como no puede ser de otra manera, el apoyo del Partido Popular, porque son personas que lo están sufriendo sus propias carnes el problema de los desahucios. Es más, el Cabildo, a través del Consorcio de Vivienda, le ha concedido una subvención de 5.000 euros para mobiliario de oficina. El Cabildo también apoya a esa plataforma antidesahucio. Y entonces las personas afectadas, pues, como la plataforma de esta antidesahucio del Norte está en colaboración con la Consejería de Vivienda del Cabildo, pues, acudirán seguramente a esta oficina y después, posteriormente, pues, a través del Consorcio de Vivienda se le prestará la ayuda, a través de con abogados, que sea necesaria. Es totalmente compatible. Nosotros también estamos de acuerdo en esa oficina antidesahucio de los blancos, porque, en primer lugar, no le cuesta dinero al ayuntamiento y es una plataforma de personas afectadas, que tiene tanto el apoyo, en este caso, del Partido Popular como del Cabildo de Gran Canaria. Vamos con Paco López, de Si Se Puede, y ya me tengo que ir con Willy, porque si no se llama... Perdón, Willy, no, Dailos, que nos han cambiado hoy al representante del PSOE. Y también Antonio, Tony Rodríguez de Nueva Canaria, está pidiendo el turno de palabra. Adelante, Paco. Quiero desmentir totalmente que ninguna consejala de Podemos en Aruca ha pedido cobrar por una oficina antidesahucio. Podemos en Aruca presentó una moción, la cual se aprobó y se le ha dado largas, largas y largas, y Podemos lo que ha hecho, abrir una vez a la semana en un local de Aruca, de acidez en este caso, pues una oficina de intermediación totalmente de manera gratuita. En ningún momento ninguna consejala de Podemos, de Aruca, ha solicitado abrir que el ayuntamiento abro una oficina y que se pusiera a ella para cobrar. Eso es totalmente mentira. Y si es verdad, que lo demuestren, con pruebas, no con palabras. Las cosas se demuestran con pruebas. Otra cosa, la oficina de la PAC del Norte, que se abrió en Los Blancos, recuerdo cómo estaban todos, el grupo de gobierno en su inauguración, todos la apoyaban. De buenas a primeras tienen un conflicto. Bueno, Chilla me dice que no. De buenas a primeras están las fotos en las redes sociales, las fotos con los responsables de la PAC, donde todas las apoyaron y todos les brindaron esa apertura. Yo no sé ahora qué viene diciendo que no, pero es que está ahí, está ahí. Y fueron todos, incluso nos criticaron a nosotros por no haber ido, que teníamos un acto que coincidía. Pero es verdad, está ahí. Las fotos lo dicen. Menos mal que existen las redes sociales y no se borran las cosas. Están ahí. Chicha, no... Te guardo para la siguiente ronda, ¿vale? Creo que llevamos media hora con los desastres. Con el mismo tema. Hay una cosa más interesante. Todo está estancado ahí. Yo creo que deberíamos avanzar en otros temas. Vale, paso por Dailo y enseguida te doy el turno de palabra a ti también para que puedas expresarte. Dailo Reyes en representación del PSOE. No te preocupes, Chicha, que allá yo voy a cambiar el tema. Venga. Lo que pasa es que después puede que vuelva, ¿eh? Bueno, yo intento cambiarlo si vuelve, bueno, la decisión de la mesa. Aquí en esta mesa hay seis representantes municipales, de los que cuatro forman parte del grupo de gobierno. Y a lo que van... Lo que yo he estado viendo en estos meses en prensa y en esta mesa es el desacuerdo total y absoluto que tienen entre ustedes. Ustedes cogieron un mandato el pasado 13 de junio que era gobernar Teror. Supuestamente formaron un equipo y son un grupo de gobierno porque legalmente está establecido, pero no son ni un grupo de verdad, ni son un equipo de verdad. Yo creo que en política hay dos... Bueno, como la vida misma sea, la condición humana, hay dos valores principales que son la honestidad y el sentido común. Yo creo que ya desde hace dos meses, casi, creo que fue el 6 de abril cuando saltó todo esto, aquí en Teror se ha perdido la honestidad y se ha perdido el sentido común. La honestidad con la persona misma y honestidad hacia el pueblo y honestidad hacia sus votantes y honestidad hacia los propios grupos. Entonces, yo quiero pelar... Bueno, nuestro grupo quiere pelar a la cordura que por favor se dediquen a gobernar Teror y no a lanzarse pullas en prensa ni a mallacarse mutuamente. La imagen que están dando a Teror es lamentable. Se va haciendo hora ya de que pongan cordura y sean honestos ustedes mismos. Si pueden gobernar el gobierno y si pueden gobernar, pongan soluciones. Bien, ok. Tony, de Nueva Canaria. Bueno, la palabra honestidad suena un poco fuerte, ¿no? Yo creo que todo el grupo de gobierno ahora mismo no hay ningún caso que haya salido de imputación. No en referencia... Acabo de decir honesto. Yo creo que el Partido Socialista durante 24 años están ahí. Hay casos todavía que están en el juzgado. Tenemos a punto de salir la vista oral por un caso de corrupción urbanística y otro caso por apropiación indebida a través de la empresa municipal de Guateró. Eso sí... Tony, no te corresponde por el pasado. Usted viene en representación del Partido Socialista. Si no que el Partido Socialista pues traiga gente que conozca el pasado. Yo no puedo hablar sobre temas que yo desconozco. Yo creo que es lo mejor no hablar sobre temas que no desconozco. Pero sí, honestidad... Entonces, el Partido Socialista tuvo 24 años gobernando en Teror. A ser honesto, me refiero a ser honesto con el mandato que te dieron. ¿Qué es decir del pueblo? Nosotros estamos siendo honestos. La honestidad es una palabra que engloba mucho. Claro. Nosotros ni hemos sido imputados ni nos han... No, no, no. No tiene que ver una cosa con la otra, Tony. No tiene que ver la honestidad. Yo lo llevo en que es una palabra muy fuerte. Una palabra muy amplia. Por eso. Es una palabra muy amplia. Incluye muchas cosas. Yo me refiero a la honestidad en el sentido de ser consciente de la situación que parece que no está siendo consciente. Y por otro lado, esto es un debate. Aquí venimos como grupos políticos. En este caso, la compañera Gilla representa Alternativa. El compañero Juan Gregorio representa el Partido Popular. Todos representamos partidos políticos. Nosotros ahora mismo estamos gobernando. Y sigamos gobernando. Hasta ahí de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso, Tony. Es un pacto de gobierno, es un pacto complicado y un pacto difícil y seguimos hacia adelante. Incluso hace un par de horas nos hemos reunido para sacar adelante el presupuesto municipal que lo sacaremos en breve desde que podamos en el pleno de 9 de junio o a través de un pleno de nuestra rutina hemos estado trabajando tres o cuatro horas unidos para sacar adelante hacia el tema. La imagen que dan no es esa. La imagen que se da en la prensa es totalmente de desacuerdo. Él me dijo, ella me dijo de Dimes y Diretas. Parecen niños de chicos, niños de colegio peleando en un instituto. Es su apreciación. La apreciación que tengo yo. La apreciación que tiene todo el mundo. No, la tiene usted como representante del Partido Socialista. No, la tengo yo como Daylor Reyespera en primer lugar y estoy como representante del Partido Socialista. Bueno, usted viene en representación del Partido Socialista. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, no vamos a entrar en un debate vacío, por favor. Me voy con Chicha que lleva tiempo sin hablar y mucho tiempo esperando que le dé el turno de palabra. Bueno, yo estoy en parte de acuerdo con Daylor. Yo creo que al pueblo le debemos una explicación que día sí y otro también salgan cosas en la prensa y en la radio y no lo sé. Yo creo que eso no ha mejorado al grupo, ¿no? Alternativa sacó una nota yo creo que bastante clara diciendo que seguíamos apostando por el, eso fue hace tiempo, que seguíamos apostando por el pacto porque Teror pensábamos y así lo hicimos en un cuatripartito que Teror quería un cambio después de 24 años y en ese sentido fuimos honestos, ¿no? Dijimos que ni con el ni con el alcalde anterior ni con el PSOE íbamos a firmar y lo cumplimos. Ahora, también dijimos que nosotros no lo vamos a romper y si se rompe ya tendríamos la oportunidad pues de negociar con el grupo que nosotros entendieron que le diera estabilidad a este pueblo porque ahora mismo hay que ser realistas no la tiene nos hemos reunido para el presupuesto estamos yo dije cuando entré que vale que que la alcaldesa dice que yo soy prescindible y es verdad es verdad yo soy consciente que soy la 10 y bueno yo dije que quería hacer el pegamento de este pacto y parece que el pegamento este no es suficiente parece que los materiales se resisten a pegarse un poco de cordura yo creo que no viene bien yo creo que es cuestión de seguir hablando como toda familia siempre hay altos y bajos y yo creo que por el bien de este municipio creo que Terón no se merece esta incertidumbre porque yo estoy en la calle todo el día y me pregunta y me dice que pasa que pasa y el salir a la prensa o la radio yo creo que no favorece sino hay que hablar dentro aunque algunos no quieran a veces parece yo que el sentido del humor lo heredé de mi padre y gracias a eso pues a veces rebaso un montón de situaciones y es como un matrimonio cuando están un poco peleados y la mujer no quiere le dice al hijo dile a tu padre que venga a comer y entonces un poco parece que parece muy niños chicos como decía yo creo que tenemos una responsabilidad que nos ha dado el pueblo y que tenemos que dar respuesta a eso de una manera u otra se tiene que arreglar porque estamos a veces paralizando el trabajo porque no es lo mismo estar cómodamente gobernando que es una situación un poco difícil para gobernar yo no entiendo y hasta ahora estoy cómoda pero entiendo que para algunos compañeros es muy complicado y digo de uno y de otro bando porque parece que hay dos y que bueno yo creo que lo que quiere el ciudadano es que le solucione los problemas ni que solucione el PP ni el PSOE ni coalición ni alternativa que le solucione los problemas que para eso nos pusieron yo creo que eso tenemos que dar respuesta a eso y sin más 35 minutos señoras y señores pasan ya de las 18 horas en este jueves en el que realizamos nuestro debate político en la radio municipal de terror con el partido socialista PP, Nueva Canarias coalición canaria si se puede y alternativa por terror hemos cumplido ya la primera media hora del debate lo marco como dato importante para que vayamos viendo un poco y administrando los tiempos que nos van quedando y aquel tiempo en estas condiciones es muy importante el señor Trujillo me está pidiendo el turno de palabra adelante bueno pues yo creo que a veces hay que yo lo reconozco que hay efectivamente hay una crisis de gobierno pero también es verdad lo que dice Tony que seguimos trabajando día a día por sacar este pueblo para adelante también es cierto lo que acabo de comentar que hemos estado casi 4 horas reunidos debatiendo los próximos presupuestos también es cierto que el origen de esta crisis uno de los motivos principales fue el de una licencia urbanística y licencia urbanística que posteriormente la alcaldesa llevó a fiscalía y que con tan buena suerte entiendo yo para primero para la persona afectada porque entiendo que ya próximamente va a tener su licencia la fiscalía ha resuelto que está en la prensa en la provincia de hoy que efectivamente no existe delito ninguno y que como yo reiteré sucesivamente en todos los medios de comunicación que preguntaba tenía todos los informes favorables tanto jurídicos como técnicos de municipales del Cabildo y del gobierno de Canarias así lo ha reconocido la fiscalía y realmente ese fue el origen de uno de los motivos principales del origen de esta crisis que sin embargo la fiscalía pues no ha visto por ningún lado las presuntas irregularidades que vio la alcaldesa turno de palabra quien lo pide me lo pide el representante de coalición canaria Ricardo Santana lo que tengo entendido que lo que ha hecho el fiscal es simplemente un archivo porque no se considera un órgano asesor del expediente además deja la puerta abierta que ese tema se puede instruir en el juzgado o sea que no está la cosa tan clara Ricardo dice del detenido estudio de la documentación recibida tras su estudio y valoración se puede llegar a la conclusión de que los hechos denunciados además de ser esencialmente inconcretos o genéricos no constituirían per se hechos delictivos algunos insisto repito no lo digo yo lo dice la fiscalía pero la fiscalía deja repito la posibilidad de que eso se instruya en un juzgado además hay un informe jurídico emitido hace mucho concretamente el día 5 de mayo de un jurista donde si hay se ve hay indicios de irregularidad en ese expediente yo no quiero profundizar en el tema porque estamos hablando de cuestiones personales incluso estamos hablando de que hay personas involucradas dentro del propio ayuntamiento en este caso algún técnico municipal y yo creo que este tema ya está más que claro y más que debatido considero que la alcaldesa si entiende y considera que no debe firmar una cosa de estas características porque no está al 100% como tiene que estar pues está en todo su derecho le guste a usted o no le guste y eso es así lo haría yo y lo hace cualquier alcalde por lo tanto me parece muy bien que usted defienda la postura del fiscal pero repito se queda siempre la puerta abierta a instruir ese caso en un juzgado por lo tanto señor Trujillo cerrado del todo no está y no sé si la alcaldesa firmará o no esa licencia señor Trujillo por alusiones nuevamente si usted desea usar uso del turno de palabra yo miro el resto de formaciones políticas por si alguien me pide el turno de palabra nadie lo hace ah Paco está pidiendo palabra también es que no les veo sinceramente no les veo les pido que sean más específicos a la hora de pedir el turno para poder enterarme yo entiendo que el decreto de la fiscalía es muy claro es contundente y que ahora mismo y además que en su momento cuando se denunció a fiscalía se dijo que era por el bien de esa vecina entonces yo digo desde aquí desde estas ondas que por el bien de esa vecina se debe convocar la junta de gobierno cuanto antes para darle licencia a esta señora si realmente si realmente se dijo en su momento que se hacía la denuncia por el bien de esa vecina Paco te importa un segundito y así le responde me vas a responder si da igual que pida o no pida la palabra si al final no me la vas a dar tú sabes que te lo voy a recompensar con todo el tiempo necesario vamos con con Tony de coalición canaria para poder dar respuesta a lo que está diciendo señor Trujillo comparto lo que dice el compañero Ricardo fiscalía no se pronuncia porque no no entra en técnicamente juzgar si la licencia está bien o está mal simplemente y deja una puerta abierta al juzgado de instrucción y la alcaldesa puso el expediente en conocimiento de la fiscalía para que la fiscalía dijera o tomara parte del asunto la fiscalía dice que no es el órgano competente pero siempre y cuando deja abierta la puerta en el juzgado de instrucción esto ha sido como consecuencia de esto a partir de ese de ese hecho por el cabildo insular de Gran Canaria a partir de ahora siempre que hay algún tema de licencia por medio pues remite cuando hay una calificación territorial si hay algún expediente de disciplina urbanística en Coado o que casualidad que a partir del 17 de mayo ahora el cabildo de Gran Canaria no se coge las manos en ese sentido y siempre que se pida algún tipo de licencia pues en primer lugar si la actuación objeto de calificación territorial tiene algún expediente de disciplina urbanística en Coado y en segundo si la actuación objeto de calificación territorial tiene algún expediente en Coado en cualquier otra materia finaliza lo que hemos hecho público es que que el grupo de gobierno de este ayuntamiento dé una explicación pública y oficial de lo que sucede los vecinos lo demandan actualmente en la mesa se ve el malestar también entonces lo que estamos exigiendo es responsabilidad mala imagen del municipio en prensa y que haya una una un comunicado oficial por parte del grupo de gobierno que es lo que pasa y si no que disuelvan en el grupo de gobierno o que interés o que que prima los intereses personales ante que los colectivos planteamiento que nos hace Paco quien pide turno de palabra alguien quiere matizar algo alguien quiere hablar algo chicha te anima venga comentar que yo estaba en esa junta de gobierno y bueno yo creo que lo que ha molestado realmente no ha sido que se lleve la fiscalía sino la forma que se ha hecho yo lo comenté allí lo dejamos encima de la mesa porque veíamos cosas que a lo mejor no la alcaldesa fue la que la primera lo planteó que se ven las denuncias anteriores y tal y en vista de lo que estábamos viendo lo lógico y lo era dejarlo encima de la mesa hasta hasta nuevos estudios yo creo que lo que ha molestado fue eso la forma que la alcaldesa lo mandó al siguiente día a fiscalía del resto yo se lo comentaba muchas veces a ella si ella nos coja parte y nos dice mire yo esto no lo veo claro yo esto tal lo voy a mandar a la fiscalía yo era la primera que lo había dicho adelante alcaldesa pero yo me enteré en el periódico al siguiente día yo creo que ha sido la forma en la que nos han perdido a veces por aquí alguien creo que el representante de coalición canarias que no te veo sinceramente Tony te tapa en este debate primero porque repito hay personas implicadas y yo no soy nadie para estar nombrando a personas aquí en un expediente que está claro que tiene bajo mi punto de vista y creo que bajo el punto de vista de algún jurista de algún jurista hay algún tipo de delito porque hay personas implicadas y yo no voy a estar dando más explicaciones sobre ese tema yo pienso que la última palabra la tiene que tener la alcaldesa y el grupo de gobierno y ahí yo creo que de todas maneras también insisto cuando el PP coja las riendas pues que firme el expediente ellos y entienden que eso está legal y nada más o sea que las cosas son así no contradigo a un fiscal yo no estoy contradiciendo a un fiscal es que usted usted pretende de que yo nosotros reafirmemos un tema que todavía no está claro señor Trujillo no me obliga a mí ni obliga a mi grupo ni obliga a nadie a pronunciarse en un tema que no lo tenemos claro y ya está y si no firme usted cuando sea alcalde Trujillo desea usted responder a lo que le acaba de decir Ricardo yo reitero lo que dije anteriormente que espero que con el mismo criterio que se dijo que se mandó a fiscalía sin contar con este caso con mi grupo alegando que era para defender los intereses de esa vecina pues ahora con el mismo criterio se lleve se convocó a una junta de gobierno para aprobar la licencia de esa persona para defender sus intereses porque ya tiene todos los informes favorables bueno poco a poco y aunque antes Paco decía Francisco López que bueno que debería haber un comunicado por parte del grupo de gobierno dando explicaciones sobre esta crisis que se está pasando ese comunicado no existe pero al menos si este debate Paco en el que estamos escuchando las opiniones de cada uno de ellos que nos estamos acostumbrando a leer en la prensa lo que está pasando y aquí hoy estamos debatiendo a cara descubierta el pensamiento y la opinión de cada uno de los grupos políticos cosa que me parece de valentía por las diferentes formaciones porque además los concejales podrían haber declinado la invitación y haber mandado segundos de abordo y aquí están los dos concejales del grupo de cada uno de su otro grupo con su representación dando la cara y explicando lo que está ocurriendo o sea que creo que este debate también nos vale como ejercicio aclaratorio de la situación que estamos viviendo en la Villa Mariana de terror dicho esto cambiamos de asunto o sacamos otro de los problemas que tenemos simplemente de aclaratorio de irresponsabilidad porque hay diferencia no tiene nada que ver de hecho déjame puntualizarlo lo que tú estás pidiendo que me parece coherente que lo pidas pero que ya que no tenemos una cosa oye al menos la otra sí que lo estamos consiguiendo ¿no? ¿alguien quiere hablar señores? sobre este tema ¿no? ¿alguien plantea algún otro tema? yo quiero un tema pequeño sobre el municipio vamos venga porque en las redes sociales yo en las redes sociales no voy a contarle a nadie se me ha dicho por Nueva Canaria Terror que cuál es mi posición con respecto a Osorio ¿vale? mi posición con respecto a Osorio se sabe en un pleno que lo dije pongáles en antecedentes brevemente no las semanas pasadas salió un comunicado firmado por Nueva Canaria Terror una casualidad sin membres ni nada pero pone Nueva Canaria Terror y a su portavoz dirigente Francisco López y tal que se clarifique que se posicione sobre cuál es su posición sobre Osorio sobre que Osorio está cerrado no, Osorio no está cerrado ahora vamos a hablar si me dejan voy a Osorio no está cerrado pues mire los minutos que te he ido robando ahora te los entrego Osorio no está cerrado ¿eh? vamos a decir las verdades ¿no? no se dicen mentiras cuando se interesa Osorio no está cerrado eso es lo primero a mí mire yo en las redes sociales no le voy a contestar a nadie ni a un grupo político y menos un grupo político que manda un comunicado sin membres que la primera parte del comunicado es un plagio de la página terror entre en terror busquen Osorio y está copiado igual puntos y coma eso por lo menos que sea un comunicado que no plagio que sea un poquito más ¿eh? que son un poquito más imaginativo segundo Osorio está se cierra la portada de Osorio la puerta pequeña los viernes por la tarde y se abren los lunes y se cierra mi postura es que debe estar abierta se cierra por informes técnicos los informes técnicos es que no el cabildo no tiene personal para que esa puerta esté abierta Osorio permanece abierto por el cementerio permanece abierto todos los días de la semana permanece abierto por la entrada del cementerio hasta los aparcamientos hay que solicitar permiso para entrar Osorio Osorio es un parque natural protegido el permiso no es nuevo el permiso viene de año me acuerdo desde cuando yo era chico se solicitaba permiso para entrar Osorio y el permiso te lo daba a la gente de terror incluso la gente de terror tenía permiso para entrar en Osorio todo el tiempo que quisiera actualmente hay gente de terror que lo sigue pidiendo y eso no es nuevo es no nuevo en la página web de terror también lo pone para visitar Osorio entrar a Osorio este número de teléfono y este es el correo electrónico al cual se tiene que dirigir ante esta polémica la señora alcaldesa solicita una reunión con el consejero de medio ambiente y en esa reunión el consejero le plantea a la alcaldesa que el ayuntamiento pusiera personal para los fines de semana y que pudiera dar paso a los vecinos de terror la alcaldesa ya que el cabildo no dispone de personal y la alcaldesa le dice que está de acuerdo no es más le voy a leer no lo voy a leer si quieren lo saco fotocopia y se los paso un documento salido del cabildo insular con registro de entrada enviado al ayuntamiento de terror el documento tiene fecha del 29 de febrero y la fecha de registro de salida del 18 del 3 del 2016 si quieren se los leo es muy corto donde se le dice estima Isabel Guerra una carta del consejero de medio ambiente así ya de una vez aclaramos el tema de Osorio y Osorio no está cerrado se puede entrar a Osorio Osorio permanece cerrado sábados y domingos porque no hay personal para mantener la puerta de entrada abierta hay que entender que Osorio es un parque natural protegido donde hay especies endémicas donde la masiva entrada de Osorio puede poner en riesgo esas especies y esta es la carta que le manda el consejero de medio ambiente Juan Manuel Brito a la señora alcaldesa estimada Isabel Guerra en los últimos encuentros que tuvimos tratamos el cierre de uno de los accesos de la finca de Osorio los fines de semana para garantizar que se cumpla para garantizar que se cumplía el aforo establecido por motivos de seguridad ya que durante los fines de semana hay un solo vigilante y el cabildo no cuenta con más personal en la actualidad la propuesta que planteamos desde la consejería de medio ambiente fue que los fines de semana el ayuntamiento de terror pudiera facilitar otro vigilante para poder mantener abiertos ambos accesos me gustaría conocer en que estado se encuentra esta cuestión dado que es lo único que estamos esperando para poder reabrir la portada principal quedo pues a la espera de que me comunique a partir de que fecha se podrá incorporar el personal del ayuntamiento para poder garantizar el control de acceso en Osorio los fines de semana y reabrir la portada principal esta es una carta que manda el consejero de medio ambiente a la señora alcaldesa déjenme terminar segundo el presidente del cabildo insular se llama Antonio Morales y es de Nueva Canaria el presidente del cabildo insular ha hecho declaraciones públicas apoyando al consejero de medio ambiente con respecto a Osorio entonces no vengan diciendo que es Podemos el que cierra Osorio porque Nueva Canaria con su presidente al frente al frente ha apoyado al consejero de medio ambiente en todo momento con estos actos no estos actos no es Sabrosorio la portada principal porque no hay técnico no hay vigilante eso es lo que quería aclarar creo que Tony quiere turno de palabra vamos Tony sí recordarle al compañero Paco que en el cabildo de Gran Canaria hay un pacto de gobierno entre Nueva Canaria PSOE y Podemos cada uno tiene sus áreas y el presidente que coordina todas las áreas por lo que tengo entendido se ha contestado esa carta y estamos a la espera de firmar un convenio entre el ayuntamiento de Teror y el cabildo insular de Gran Canaria porque podemos caer en la cesión ilegal de trabajadores como usted sabe nosotros no podemos contratar a nadie y no podemos poner a nadie del ayuntamiento allí porque se puede incurrir en eso entonces aquí viene el comunicado que saca encima que dice textualmente Osorio que se abra Osorio Osorio no está cerrado Osorio no está cerrado diga la verdad Osorio no está cerrado Osorio concretamente a mí me han parado que vivo a 50 metros de la zona he entrado a caminar y me han parado que he ido toda la vida para pedirme el carnet de identidad y quedado allí dentro y yo creo que eso nunca me ha pasado a mí en mi vida yo vivo en las tres acequias que son 5 metros y yo iba a casar con mi padre ahí dentro me he criado y toda la vida y nunca me ha pasado eso que ahora no hay que apersonar vale pero yo creo que ahora mismo los técnicos que tiene el cabildo se están haciendo más exhaustivo incluso que antes yo eso nunca lo recuerdo y muchos vecinos de ahí de la zona y muchos vecinos de Terón se quejan de eso que han llegado incluso hasta la zona donde están los animales y los han parado y los han parado y el guardián y el guardián no los deja pasar porque no tienen permiso Paco es que es así pero es que siempre ha sido así no es nuevo no señor no es nuevo no es nuevo yo llevo toda la vida entrando ahí y nunca me han parado vamos a ver como técnico he trabajado en Osorio como técnico he trabajado en Osorio como técnico he trabajado en Osorio y siempre ha habido una orden siempre ha habido una orden a Osorio hay que ir con cita concertada cuando son grupos de personas y los ciudadanos y las ciudadanas de Terón tienen la entrada abierta a Osorio solo simplemente tienen que sacar un documento para saber quién entra y quién sale ese documento se saca una vez y no se saca más y no es nuevo no es nuevo no es nuevo vayan vayan y miren y miren lo que se pide para entrar a Osorio no de este gobierno sino de las antiguas corporaciones que han estado por el cabildo yo creo que la solución está fácil de la misma manera que se dieron se matía que se dan la finca a Osorio al agregutamiento de Terón y se acabó el problema porque estamos discutiendo sobre un tema que es claro y se busca una solución fácil que se dan la finca al ayuntamiento de Terón y el ayuntamiento pone sus operarios y genera bolsas de empleo para que metan gente de Terón a trabajar ahí o sea es tan fácil como eso y se acabó el problema del famoso candado que ponen ahí a la finca porque estamos discutiendo sobre un tema que no que ni Podemos ni el cabildo se van a poner de acuerdo con el tema de flora endémica etcétera etcétera cuando eso siempre está abierto y ha entrado todo el mundo por ahí para arriba y nunca nadie ha roto nada por lo tanto yo pienso que ese tipo de medidas son muy drásticas sobre todo porque eso realmente es una propiedad moralmente del pueblo de Terón y por circunstancia de la vida pues se vendió por cuatro perras como digo yo y al final pues se lo quedó el cabildo pero yo pienso que eso es de Terón y de la misma manera que se han hecho gestiones para que San Matías pase a manos del ayuntamiento ¿por qué no se puede hacer gestiones para que el cabildo ceda esa propiedad a favor de los vecinos de Terón? ¿por qué no? hay que gestionar el medioambiente amigo si eso es tu manera de gestionar el medioambiente pues a huilde el señor Trujillo también pide la palabra vamos con Juan del Partido Popular también invitamos a Dailo de PSOE y a Chicha de Alternativa sobre este asunto que aún no se han pronunciado aún que lo pueden hacer pero el turno de palabra va ahora para Juan Trujillo yo creo que como decía Paco la portada de Osorio debe estar abierta a los vecinos de Terón bien es verdad que como dice Paco había un procedimiento para las personas que debieran entrar pero lo que pasa es que anteriormente no se exigía ni se llevaba a cabo con esa rigurosidad que se puede estar llevando ahora yo hablo con conocimiento de causa porque me crié en el barrio del Rincón que está al lado y prácticamente la mayor parte del tiempo lo pasaba dentro de la finca y no hubo nunca problema ninguno pero claro yo creo que no debemos quedarnos en plantear el problema sino buscar las soluciones por una parte el ayuntamiento podría incurrir en una sección y sección ilegal de trabajadores y pone a una persona allí a controlar una instalación que no es propia que es del Cabildo y por otra parte el Cabildo no tiene personal yo creo que no sé se podría ver la posibilidad de que los fines de semana se contratara un agente de seguridad segurita como todos conocemos que se hiciera cargo de esa responsabilidad para controlar las personas que entren a Osorio y con respecto a lo que decía Ricardo de que el ayuntamiento pueda asumir la gestión de Osorio me parece un disparate porque vamos eso nos rompería totalmente el presupuesto porque el mantenimiento de la finca de Osorio es altísimo y el ayuntamiento de Teror no tiene recursos económicos para mantener una finca tan grande que limita con Valle Seco con Firgas con Aruca no tiene recursos económicos suficientes para mantener una finca de este tamaño finaliza el señor Trujillo no sé si Daylos a quien le invitaba y también Chicha quieren decir algo también Ricardo creo que por alusiones quiere hablar vamos primero con Ricardo por alusiones y enseguida me voy con Chicha el ayuntamiento de Teror no tiene recursos tiene una gran empresa pública que se llama Agua de Teror y se puede hacer frente a ese tipo de cuestiones vamos señor Trujillo no pienso de que eso esa finca como cualquier otra cosa si hay voluntad política se puede gestionar y se puede conseguir yo lo he lanzado aquí como una cuestión más y no me diga que no hay recursos económicos por suerte tenemos una empresa pública que la gestiona el pueblo de Teror que es Agua de Teror que factura 22 millones de euros anuales yo creo que hay suficiente dinero ahí para mantener 20 fincas o 30 fincas como Osorio perdone que pero yo discrepo totalmente sobre ese tema otra cosa es que no se quiere invertir no se quiere hacer las cosas como yo planteé pero bueno vuelvo y repito de la misma manera que se lanzó y se ha conseguido por parte de la alcaldía por parte del grupo de gobierno el tema de de San Matías pues por qué no se puede hacer una gestión para que pase a manos del ayuntamiento la finca Osorio y así se acaba todos los problemas de candaditos así de claro San Matías es un edificio es un edificio que se restaura y ya resta lo está la finca Osorio lleva un mantenimiento de personal de repoblación de conservación de vigilancia que vamos que si el ayuntamiento de Teror asumiera ese coste se quedarían otros servicios básicos totalmente parados servicios sociales servicios de obras y de necesidades básicas en el resto de los barrios el ayuntamiento vamos no tienen los datos aquí pero si quiere se los traigo no puede asumir bajo ningún concepto la gestión de la finca de Osorio usted no quiere ningún estudio de eso se lo puede aportar bueno cuando usted quiera vamos con Chicha González me gustaría que alguien hiciera alusión a mí porque como nadie me eluda me alude habla menos parece que por alusiones pone un apartado que diga alusiones bueno yo a partir de ahora me lo anoto y te aludo yo ¿vale? hago yo alguna alusión a ti yo soy la más mayor creo de esta mesa y en Osorio siempre habíamos ido a pasear no sé igual existían pero no eran tan drásticos los permisos yo me acuerdo que íbamos a buscar el brezo para hacer la alfombra que íbamos a pasear incluso a merienda allá al parque de la bruja y también me han dicho hay verdadero clamor con el tema de Osorio también me han dicho que no hay ni una papelera de la entrada hasta adentro yo creo que hay cositas que se pueden mejorar ahora que el ayuntamiento asuma eso me parece un disparate porque es un parque de dorama con todo lo que lleva a dos municipios o a tres que tengamos nosotros que yo creo que es necesario aquello Osorio que lo compró estando Carmelo Artiles de consejero de presidente del cabildo yo creo que fue una inversión muy buena porque estaba ahí un poco dejada de la mano de Dios y los niños de este municipio a través de los campamentos de Osorio fuimos los primeros que abrimos un poco en mi etapa de vida política anterior los que empezamos a entrar y a darle vida y que los niños de Teror fueran conociendo Osorio yo creo que se puede llegar a un término intermedio de poder disfrutar de Osorio sin que haya ningún estropicio porque a raíz de la grabación de la película yo creo que un poco se ha desbordado pero bueno yo creo que si la alcaldía se compromete y el grupo de gobierno somos capaces de poner a alguien un domingo allí que por lo visto es el problema de los domingos yo creo que no había ningún problema yo creo que tenemos que disfrutar de Osorio que forma parte de nuestro municipio que no forma parte de nuestro patrimonio bueno un patrimonio de todos los canarios yo creo que hablando se entiende la gente sería cuestión de sentarse y tener voluntad Daylo estoy con Chicha también con Trujillo que Osorio es aunque sea una joya de la naturaleza y sea patrimonio moral de Teror pero legalmente no es de Teror es del Cabildo y es cierto que una finca de esa envergadura parque natural protegido que lo remunicipalicemos bueno primero no sé si eso es posible legalmente y en el caso de que fuera posible legalmente es un disparate económico seguro con seguridad sin necesidad de hacer estudios solamente cuando se hagan los estudios lo confirmarían que sería un disparate tremendo el mantenimiento de la finca controles que puedan llegar a tener un parque natural sería un dispendio económico para arcas municipales incluso para Aguas de Teror exagerado alguien más quiere matizar algo al respecto creo que Nueva Canarias con Tony Rodríguez bueno si lo expuesto en la mesa pues la conclusión es que tenemos que buscar una solución yo creo que la solución sería a través de un convenio entre las dos administraciones locales el Cabildo Isular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Teror que ya le hemos contestado como dije anteriormente al compañero Paco le hemos contestado a Juan Mabrito para intentar buscar una solución tenemos el problema del tema de la excepción de ilegales de trabajadores pero yo creo que a través de un convenio entre las dos administraciones locales sería la fórmula ideal para eso ¿qué les parece esa propuesta Paco? el tema este a mí la propuesta me parece muy válida yo quería sacar este tema porque quería ya cerrar el tema de Osorio y me habían pedido mi pronunciamiento mi pronunciamiento lo hago público ya lo había hecho en un pleno apoyando a lo que dijo la alcaldesa remitir al Cabildo que se abriera la portada eso siempre ha sido nuestro oposicionamiento pero también quería aclarar esto y a ver que se sepa que Osorio en ningún momento ha estado cerrado Ricardo no sé si quiere decir algo más Juan Chicha yo sigo diciendo que todo lo que se puede hacer por un municipio está bien que el costo puede ser elevado bueno habría mil formas de financiar eso buscar recursos etcétera etcétera para eso están los ayuntamientos para moverse pero bueno si ustedes creen que es un disparate pues seguiremos así con este tema pero bueno da igual lo importante es conseguir buscar una solución y creo que la alternativa que propone también aquí nuestro compañero Tony de que la finca Osorio llegara a un convenio con el Cabildo para ver que de qué manera podemos gestionar el tema pues también podría ser una posibilidad y así se acabarían todos los problemas bueno pues señoras y señores llegamos ya a las 19 y 2 minutos de la tarde de este jueves día 26 por lo tanto nos quedan los últimos 12 minutos aproximadamente de este debate aprovechemos bien este último tiempo en los últimos turnos ya de palabra empezamos de nuevo con Dailo bueno yo creo que ya podemos estar por zanjado el tema municipal si los compañeros están de acuerdo y aprovechemos 15 minutos para hablar sobre el tema electoral por ejemplo proponga proponga usted muy bien propongo de que como es posible que en este país con todo lo que está cayendo se haya tenido que ir a unas nuevas elecciones que probablemente se repitan los resultados cambiará segundo por tercero pero tercero por cuarto cuarto por segundo pero básicamente el resultado va a ser igual van a haber dos bloques antagónicos supuestamente derecha por un lado con centro derecha e izquierda por otro lado con centro izquierda más los nacionalistas e independentistas antisistemas etc 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 y yo creo que que si va a volver a ocurrir lo mismo si vamos otra vez por unas elecciones que las venden como una segunda vuelta cuando en un sistema parlamentario como es el nuestro no hay segunda vuelta o sea yo creo que se ha confundido con el tema bipartidista que ha habido hasta el día de hoy y nuestra democracia ha asumido un sistema presidencialista que no es real o sea somos una monarquía parlamentaria y como tal el gobierno tiene que estar en el parlamento y el protagonismo debe estar en el parlamento no en el señor que se sienten o las señoras que se sienten en Moncloa muy bien Trujillo me pide la palabra del partido popular que es una pena tremenda que se tengan que repetir las elecciones y máximo cuando las encuestas vaticinan un resultado igual o parecido o sea que si en el mes de julio van a llegar a un acuerdo porque no lo llegaron en el mes de diciembre exacto es una pena para más y sobre todo por el coste económico que ello lleva y estando como está el país yo lo comenté muy por arriba en debates anteriores que vamos que yo espero que que las encuestas que dan un pequeño alza al partido popular se confirme que se pueda mantener mediante un pacto el gobierno del partido popular y y que este arranque de salida de crisis que ya se empieza a percibir pues vaya en aumento y y que sobre todo que el gobierno que el país tenga un gobierno estable que dé garantía para que en los próximos cuatro años haya una reparación económica yo quiero recordar a mí que que muchas veces los partidos pues le quieren decir a los ciudadanos lo que los ciudadanos quieren oír y eso es muy fácil y es gratuito pero recordemos yo vuelvo a recordar que lo dije en debates anteriores que estamos en Europa que tenemos la troika que no podemos hacer lo que queremos ahí está Francia con un gobierno socialista que tiene una huelga en la calle un día así el otro también porque quiere imponer una reforma laboral reforma laboral que se dice aquí a algún candidato a presidente del gobierno que que si llega el gobierno la va a eliminar o sea en Francia no la tenía la pusieron y en España que la tenemos la vamos a eliminar cuando sabemos que no vamos por libre que si estamos en Europa tenemos que seguir sus directrices pues digo que creo que independientemente con los errores que ha cometido el partido popular que seguro que los ha cometido y porque es así porque el que gestiona es el que se equivoca el que no hace nada nunca se equivoca espero que que a partir de julio haya un gobierno estable que dé estabilidad y prosperidad a este país durante los próximos cuatro años vamos con Tony Rodríguez de Nueva Canarias también pide turno de palabra lo que han dicho los compañeros anteriormente el partido popular ganó las elecciones pero quien dio un paso adelante y captó el mensaje de la gente fue el partido socialista y ciudadano los cuales los dos partidos llegaron a un acuerdo creo que fueron los dos únicos partidos que captaron el verdadero mensaje que hubo en las urnas que eran que había que entenderse y dialogar y dieron un paso hacia adelante el partido popular como siempre en el inmovilismo gobernó con mayoría absoluta en la anterior legislatura pasando siempre el rodillo y ahora es el que quiere con quien se sienta al pactar Antonio recuerdo que don Pedro Sánchez en ningún momento quiso reunirse con Rajoy para tratar este tema Rajoy ya estuvo de ir a la investidura que eso ya siendo el que gana las elecciones que el rey le proponga que forme gobierno y que él se abstenga es coherente que si tú de antemano no sabes que tenés el respaldo necesario pues que no te presentes por eso que respaldo quiere si has estado cuatro años ahí está ahí está la prueba de que el partido socialista lo intentó le dijo al rey que podía conseguir los apoyos necesarios no lo consiguió y las encuestas le están dando el valor de los ciudadanos a ese intento frustrado de formar gobierno señor la verdadera encuesta es el día 26 de junio en la jornada las mismas encuestas daban un un resultado apabullante de ciudadanos y después demostró que no era tal y nos hundía en la miseria al partido socialista y se demostró que no era tal las encuestas son encuestas pero realmente las jornadas son lo que funcionan eso estamos totalmente de acuerdo las encuestas son orientativas y lo que vale es el escrutinio final y después de cuatro años pasando rodillos dejando a España una situación drástica una situación casi de emergencia social no pueden pretender que encima cuando el señor Rajoy no se ha sentado a hablar con nadie en estos cuatro años pretendan que el resto del partido se asocien con él es que además él ni apareció ni estaba ni se lo esperaba inmovilista total igual que Cataluña igual que todos los problemas que ha tenido este país en estos últimos cuatro años ha sido causa del inmovilismo del señor Rajoy y del partido popular y de la deriva neoliberal que han llevado tremenda que están más a la derecha que la troika y más a la derecha incluso que se apura que el partido republicano americano vamos con Paco López si se puede bueno mire yo creo que no ha habido pacto de gobierno y se repiten las elecciones tanto el pacto de PSOE como Ciudadanos es un pacto de la troika es un pacto del Fondo Monetario Internacional Podemos es el enemigo a abatir y por eso no había pacto miren en 20 propuestas 20 propuestas que hizo Podemos en educación derogar de la LOXE el pacto PSOE con Ciudadanos paralizar parte de la LOXE aumentar el gasto un 4,6% no aumentar el gasto en educación estoy hablando de lo que el pacto que tiene Ciudadanos y las propuestas que le hacemos nosotros y por eso no hay un pacto en sanidad eliminar el copago farmacéutico el pacto que tenía firmado Ciudadanos y PSOE no eliminaba el pacto farmacéutico aumentar el gasto hasta un 6,8% en sanidad no se aumentaba el gasto en sanidad en pensiones vincular la subida del IPC el pacto PSOE de Ciudadanos no vinculaba la subida del IPC aumentar las más reducidas del salario mínimo interprofesional el pacto PSOE de Ciudadanos no lo contemplaba los desahucios de acción en pago el pacto PSOE de Ciudadanos no estaba por la dación en pago igualdad permiso de paternidad igualdad intransferible permiso de paternidad transferible en las 10 semanas es el pacto PSOE de Ciudadanos alternativa habitacional para las mujeres desmaltratadas el pacto PSOE de Ciudadanos no lo contempla en Europa anteponer los servicios sociales al pago de la deuda el pacto PSOE de Ciudadanos es al revés anteponer pago de la deuda a los servicios sociales es decir la reforma del artículo 135 de la constitución que eso sí que es grave eso sí que lo apoyó el PSOE eso lo apoyó el PSOE el impuesto aumentar talud al 15% el impuesto de las grandes empresas el pacto Ciudadanos PSOE lo mantenía en un 5% bajar el IVA y la de alimentos básicos hasta un 4% bueno el pacto PSOE de Ciudadanos podía bajar un IVA cultural un 10% pero no tocaba no tocaba los alimentos no tocaba los productos de higiene básicos no los tocaba bajar bueno al salario mínimo nosotros proponíamos una subida 800 euros en los primeros dos años y una subida hasta 900 euros ustedes proponían tanto el pacto PSOE de Ciudadanos 661,75 euros es decir una subida del 1% en la reforma laboral nosotros proponíamos una indemnización de 45 euros día a año ustedes proponen indemnización de 12 euros al año cuando digo ustedes proponen hablo del pacto PSOE de Ciudadanos 12 euros al año el primer año 20 euros al año el segundo año 33 euros año el siguiente la reforma energética nosotros proponíamos permitir el autoconsumo PSOE de Ciudadanos no permitían el autoconsumo y para terminar y para terminar las puertas giratorias no permitir en ningún caso ningún tipo de puertas giratorias el pacto PSOE de Ciudadanos permitir con pequeñas excepciones primero no hay gobierno de progreso en este país porque el señor Pablo Iglesias no tiene vicepresidencia porque el señor José no era ministro de justicia y porque el señor no me acuerdo ahora que ahora se presentaba por Zaragoza y ahora se presentaba por Almería debe ser que que tiene orígenes andaluces o algo no es no es ministro de justicia porque el señor Pedro Sánchez entra a una entrevista con el rey donde supuestamente le van a ofrecer la investidura y cuando entra el señor Pedro Sánchez al señor Iglesias el señor Pablo Iglesias tiene preparado el gobierno donde están los asuntos sociales eso por un lado Paco segundo punto ya se me olvidó el segundo punto las puertas giratorias yo estoy contigo con que las puertas giratorias deben irse deben desaparecer pero también hay que ser demagogo en el sentido de que cuando una persona acaba su trayectoria política ¿qué hace? dime ¿qué hace? como que ¿qué hace? yo soy un profesional liberal yo ahora mismo soy empresario yo voy yo cuando termine mi actividad política vuelvo impresa pero una persona que no sea empresaria que sea un profesional que sea economista pues trabaja como todo el mundo y si no ir al paro y si no ni entrar en las grandes compañías y eléctricas que son las que en eso estoy de acuerdo contigo en eso estoy de acuerdo contigo que un ministro de justicia no puede ir a trabajar una eléctrica en eso estoy de acuerdo contigo o que un ministro de fomento no puede trabajar una telefónica en eso estoy de acuerdo contigo pero está claro que esa persona cuando termine ¿qué hacemos? ¿lo seguimos manteniendo? ya mantenemos la casa real que se vaya al paro te estoy diciendo que se va a trabajar se presenta oposiciones como todo el mundo y los sueltos vitalicios los quitados pues exacto hace oposiciones entonces ¿qué quieres? que solamente vayan a la política y los funcionarios solamente los funcionarios pueden ser políticos vamos a ver la política no es una casa de una oficina de empleo exacto no es una oficina de empleo no lo es el que va a la política sabe a lo que va y va a trabajar por la ciudadanía igual que la política es un servicio público no debe estancarse hay 40 años en política efectivamente deberían tener 4 o 8 años límites para que no y el resto tu día laboral si no puedes ir a trabajar te vas al paro estamos toda la vida manteniendo a los políticos vamos a ver yo cuando no trabajo me tengo que buscar la vida pues ya está entonces ¿cuál es el problema? es decir que a mí que cuando termine mi carrera cuando termine mi carrera por ejemplo como diputado que me tienen que buscar trabajo no 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 te lo buscas tú te lo buscas la vida lo tengo que buscar yo por supuesto claro eso es lo que yo estoy claro pero lo que yo estoy hablando es de empresas de empresas que trabajan con el Estado o empresas creadas con fondos del Estado no pueden acoger eso se debe permitir eso lo voy a hacer eso lo voy a hacer eso lo voy a hacer siento tener que cortarles porque ya entramos en los últimos minutos y de hecho nos vamos a pasar del tiempo de duración pero nos suele pasar siempre al final la cosa se anima se calienta ¿verdad chicha? y la gente no para de hablar pero me queda tu turno de palabra y también me falta el representante de coalición canaria Ricardo por hablar yo voy a ser breve vamos a ver yo creo que no se lleva a un acuerdo por la razón de algunos y por las apetencias de otros porque si bien es verdad que Pedro lo intentó yo creo que a cambio de de que el partido socialista perdiera su esencia ¿no? ha cedido tanto 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 por llegar a un acuerdo con ciudadanos que yo creo que se desvirtuó la esencia del PSOE yo creo que ellos forman parte de la izquierda y forman parte de la izquierda izquierda que está asumiendo Podemos yo creo que hay un desencanto general de la ciudadanía que a los cuatro meses tengamos que ir creo que va a haber abstención y no me gustaría y bueno yo creo que hay que derogar algunas políticas que el PP ha llevado a cabo ¿no? la LONCE la LES bueno lo que todos sabemos lo que todos hemos sufrido y lo que y lo que no podemos es enterarnos por ejemplo de la famosa carta de Rajoy a Europa que vale tú tranquilo que cuando ganemos vamos a apretar otra vez ¿no? y yo me niego a que seamos los de abajo los que tengamos que pagar los desacatos de los de arriba yo creo que tiene que haber unas políticas más justas y el pueblo soberano y sabrá lo que hace dentro de pocos días ¿no? pero que hay un desencanto general que yo creo que que no es bueno ¿no? Ricardo último turno de palabra bueno a mí realmente me gustaría que gobernara un gobierno progresista en este país está claro que el Partido Popular para nada porque ha demostrado que concretamente a Canarias nos ha dejado aislados vamos si Canarias ha tenido problemas en estos últimos cuatro años ahora nos ha dejado en la miseria prácticamente no tenemos nada nos ha quitado planes de carretera nos ha quitado subvenciones nos ha quitado ayudas sociales verdaderamente Canarias ha sufrido como nadie el desprestigio que nos ha hecho el gobierno del Partido Popular pero independientemente de eso yo voy a decir que el no formar gobierno pues obviamente la culpa la ha tenido el Partido Popular y el Partido Socialista está clarísimo quizás Podemos en algunas propuestas que ha hecho nuestro compañero Paco puedo estar de acuerdo en otras no porque lo primero que hicieron lo que hizo Podemos en la famosa rueda de prensa fue simplemente pedir sillones yo creo que por ahí no se puede ir hay que hacer las cosas desde otra perspectiva y ofrecer programas y ofrecer otro tipo de alternativas pero lo primero que pidieron fue una serie de premisas para llegar al poder y me parece que no creo que era el paso a seguir y respecto a nuestra posición de coalición canaria pues siempre fue firme y seria nuestra compañera Ana Oramas en un primer momento apoyó lo que el Partido Socialista y Ciudadanos estaban planteando para formar gobierno y nosotros votamos favorablemente a la investidura de Pedro Sánchez repito que siempre mirando por el progreso de este país y creo que una alternativa hasta clara en que sea un gobierno progresista quien gobierne España y no justamente el Partido Popular que espero que no gobierne por los intereses de los canarios bueno señoras y señores ahora si ya tenemos que poner punto final a nuestro debate de la radio municipal de Teror un debate político que celebramos el último jueves de cada mes por cierto el 30 de junio por si lo quieren apuntar en la agenda será nuestra cita siguiente en el debate de la radio municipal como no sé si me queda alguien por decir algo alguien quiere decir de forma escueta les pido por favor no me la jueguen que empezamos el debate de nuevo y entonces no vamos a terminar pero si a alguien le queda algo por decir que calle ahora perdón que hable ahora o que calle para siempre Juan compañero totalmente en contra de las puertas giratorias y mi opinión personal y espero que la suma tanto mi partido como todos los partidos es limitar la gestión política a dos mandatos como ya se hace en Brasil Francia limitar a dos mandatos la gestión política y totalmente en contra de las puertas giratorias Daylo algo a modo de despedida que las puertas giratorias deben desaparecer que debían limitarse los mandatos y ya me acordé lo que le iba a decir a Paco pero no me vas a dejar te lo vas a guardar para el siguiente se lo ha hablado en privado entonces Antonio de Nueva Canaria a modo de despedida también el señor Trujillo nombró a Francia y Alemania pues también no me gustaría equipararnos en el tema de los mandatos sino también otras cosas como sería la jornada laboral que en Francia por ejemplo de 35 horas o el salario mínimo interprofesional que en Francia es de 1.467 euros y en España es de 655 tenemos el salario mínimo interprofesional más bajo de toda Europa en eso es lo que me gustaría igualarme Ricardo de Coalición Canaria yo aprovechar este medio para lanzar un mensaje de solidaridad al pueblo de Venezuela que lo está pasando bastante mal creo que en los últimos días las cosas se han ido empeorando y creo que los canarios porque al fin y al cabo siempre ha sido nuestra tierra hermana pues tenemos que lanzar un mensaje de apoyo de solidaridad porque están pasándolo muy mal no tienen medicina no tienen comida tienen un gobierno súper corrupto un gobierno que los tiene las colas son impresionantes y creo que los canarios tenemos que estar a todas las circunstancias y apoyar todas las iniciativas que haga la oposición en ese país para poder levantar la democracia en ese pueblo si se puede Francisco López primero que nada agradecer por este programa muchas gracias y segundo y rápidamente creo que es la hora del rescate ciudadano del empleo estable y de calidad de la defensa de la sanidad pública de las cuentas claras y transparentes de luchar contra la violencia de género de apostar por las energías renovables de una educación pública y de calidad por una reforma del sistema electoral que hace falta mucho por acabar contra la corrupción por acabar con la corrupción del frágil de fiscal por defender Tintaya y el patrimonio natural de Canarias y porque Canarias sea un territorio de paz lo firmo lo firmo Paco chicha ¿dónde hay que firmar? me sumo me sumo y ya está y cerramos me sumo compañero Paco gracias por esta oportunidad que tenemos pues de de hablar y de expresarnos y que el municipio de Terror y los ciudadanos nos escuchen y puedan venir si quieren a la próxima yo creo que y mira como está el patio de butacas lleno esto es un espacio importante y que bueno que apostamos por seguir viniendo bueno pues señoras y señores ahora sí muchísimas gracias a todos los representantes políticos PSOE, PP, Nueva Canaria Coalición Canaria si se puede y alternativa por Terror será el 30 de junio cuando volveremos a estar juntos en torno a esta mesa para celebrar una nueva edición del debate de la radio municipal de Terror si les parece y así se hacen sentir el público nos despedimos con un aplauso les parece muchísimas gracias en la radio municipal de Terror hasta el próximo mes gracias aplausos no 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 no